Entonces vamos a empezar la clase hoy. Es una clase que es importante y me pareció pertinente hacerla porque varios de ustedes me habían pedido que les mostrara cómo trazáramos niveles en este momento. ¿No? Viendo pues que el mercado está locochón, que pareciera que no hay niveles que trazar, ¿cierto? Que tenemos información, que no tenemos información del pasado y pues hay varias formas de hacerlo, ¿vale? Hay varias formas de hacerlo. Y esta idea surgió, digamos que la idea que más funciona, les voy a ir mostrando cómo, qué es lo que utilizo yo y cuáles son, digamos, de otras maneras. Lo que utilizo yo surgió en el momento en el que estaba analizando estos índices, cuando estaba analizando estos índices, ¿no? Porque llegó un momento en el que, ay, a este le agarramos 100 pips en compras, ¿no? No puede ser pips. Ustedes saben que si se puede operar mínimo un lote. Entonces, cuando yo veía que el mercado estaba por acá, era como, bueno, ¿y cómo carajos analizamos esto? O sea, ¿cómo hacemos para analizar si aquí no hay datos en este índice o, por ejemplo, para paredes como el Libra Dólar y el Libra Yen? Que el año pasado estuvieron en puntos importantes y queda grabada. Queda grabada. Y la votación de los alumnos, ¿la dejamos pública o la dejamos privada para que solo los alumnos lo puedan ver? ¿Sí? O sea, ellos son los que deciden, no ustedes, porque la pregunta fue de un alumno. Si ustedes son los que deciden, ¿si la dejamos pública o privada? Pues yo decía, bueno, ¿cómo le hacemos para encontrar estos niveles? O, ¿cómo le hacían o cómo le pueden hacer los analistas con empresas que están saliendo hasta ahora? ¿Sí? Con empresas que hasta ahorita están saliendo. Es como, wow, pero, ¿cómo le hacen? ¿Cierto? Por ejemplo, Apple es una acción que me gusta mucho analizar. Es una acción que me gusta bastante analizar. Y desde hace bastante tiempo, ¿sí? Desde más o menos el 2019, aquí octubre, vean, no teníamos ningún nivel anterior. Y aún así el mercado nos estaba mostrando información arriba. Los conceptos que vamos a utilizar hoy va a ser simetría y... Simetría, ya ustedes conocen este concepto, ¿cierto? Simetría, ustedes ya conocen este concepto. Simetría es lo más... Es un concepto donde podemos estar hablando de similitudes o igualdades. Sí, puede ser algo que es exactamente igual, ¿cierto? Por decir, cuando nosotros tomamos movimientos como por decir este... Y, perdón, tomamos movimientos por decir... Aquí, es decir, este... Y encontrar un movimiento que sea similar, que sea parecido, ¿cierto? Bueno, parece que por aquí no hay cerca. Vamos a otro cuadro. Simetría y fractalidad. Vamos, por ejemplo, a Luis de Casa. En otras movimientos que sean parecidos, como... A ver si con este hallamos algo. Si vean acá. Son movimientos que son prácticamente iguales. El tamaño de este movimiento con respecto a este impulso de acá. Pero también simetría en otros aspectos. Y simetría nos referimos a, por ejemplo, tener... Vámonos para otro par. Vámonos para Eurogen. Simetría también podemos verlo. Bueno, vámonos a la temporalidad de una hora. Aquí. Donde, por ejemplo, podemos tener... Y vamos a utilizar Fibonacci. Esto no es una clase básica. Pero, pues, si hay algún nuevito por ahí, relax. La pueden entender más adelante. Donde podemos tener un Fibonacci, podemos tener un movimiento de un... Digamos, de un... De un impulso o un retroceso, como ustedes quieran ver. Por ejemplo, de aquí a acá. Y encontrar movimientos que se pueden extender un poco más allá. Por ejemplo. Veimos este impulso que está acá. Está caída. Y... Esto por lo menos es prácticamente igual, ¿no? Llega hasta el 100%. Son iguales estos dos movimientos. Pero, por ejemplo. Si tomamos este Fibonacci. Colocamos este 100% acá. Nos vamos a dar cuenta de que todo este movimiento se extendió casi hasta el 88%. Entonces, es un movimiento que tiene simetría. ¿Vale? Es un movimiento que tiene simetría. Pero está en una proporción diferente, ¿sí? No tiende a la igualdad. Sino tiende a una proyección superior. Pero en este caso es un movimiento que está basado en la simetría. Es cerca de un 88%. Un 188%. ¿Vale? O, por ejemplo. ¿Cómo más se puede entender eso? Decir que tenemos un movimiento. Y hallar uno que sea de la mitad del tamaño. ¿Sí? Ahí estamos hablando de una simetría del 50%. ¿Sí? Unos movimientos simétricos del 50%. ¿Cómo puede venir siendo este? Aunque este puede ser del 61.8%. Y ahí ya tenemos los números de Fibonacci. Que cada uno de ustedes conoce. ¿Sí? Estos dirán, bueno. ¿Y esta vaina cómo me sirve a mí para hallar niveles? ¿Los de las cámaras van a salir en la grabación? ¿Hay cámaras activadas? Chicos, por favor, desactivan las cámaras. Y en la grabación. Creo que solo sale. Voy a ver quién tiene cámaras activadas por ahí. Bueno, creo que ahorita. Ah, Freddy. Para dar video. Ahí estoy desactivando. ¿Será que alcanzamos a llegar a los 100? Sería súper chévere que lleguemos a los 100 ahí. Ah, bueno. Y ya somos más de 100 Kaisen Traders oficialmente. Somos más de 100 alumnos de Kaisen Fex. Bueno. Entonces, ustedes dirán, bueno. ¿Y esta vaina de qué me sirve? ¿De qué me sirve el tener estos niveles? Entonces, vamos a irnos, por ejemplo, a un par como el AODUSD. Vamos a irnos a un par como el AODUSD. Y vamos a darnos cuenta de lo siguiente. Vamos a irnos, por ejemplo, a cuatro horas. Vamos a irnos aquí a cuatro horas. Y vamos a hacer algo bien interesante. Sí, sí. Yo ya te apagué la cámara. Cuando entraste estaba prendida. Vamos a eliminar el mercado. Hasta acá, a ver. Hasta acá. Entonces, bien. Ahí borramos todo el mercado que había. Y aquí teníamos niveles anteriores. Entonces, si estamos hablando de que eso es simetría, el mercado en sí mismo, o sea, los impulsos y retrocesos son simétricos, pero el mercado en sí mismo también es simétrico. Sí, va a mantener la relación de los movimientos sin importar en dónde estemos, ¿vale? Sin importar en dónde estemos. Entonces, por ejemplo, trazamos nuestros soportes y resistencias, nuestras zonas de balance, compras, ventas, todo lo que nosotros conocemos, ¿cierto? Podemos fragmentar el mercado, inclusive, si nosotros queremos. Y va a pasar lo siguiente. En algún momento nos vamos a quedar sin datos de precio, ¿cierto? En algún momento nos vamos a quedar sin datos de precio. Entonces, filtramos. Yo miro que, por ejemplo, Nivel de acá lo podría omitir un poco. Este nivel de acá lo podría bajar un poco. ¿Cierto? ¿Y qué podemos hacer? Ustedes van a decir, ¿cómo? ¿Qué bobada? Es que realmente es sencillo. Y es venir y extender los niveles a partir de estos puntos. Y el mercado nos va a respetar esas zonas en el futuro. Tín, 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 tín. Acá, acá. Y si se nos acabó, se nos siguió acabando, esto, ¿qué hacemos? Tín, 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 tín. ¿Se dan cuenta de la precisión? Obviamente, la primera tarea para poder hacer esto es que sus niveles estén bien trazados. Si los niveles no están bien trazados, pues de nada sirven. Porque estarían copiando y pegando niveles malos. ¿Sí? Ahí ya tienen una primera respuesta. ¿Cómo arrastre todo? Ustedes oprimen control o command mientras arrastran. Command si están en Mac y control si están en Windows. Dejan seleccionado, oprimen control o command otra vez, clic y arrastran y ahí se copia todo. ¿Sí? Ahí se copia todo lo que seleccionaron. Así es como copio todos los niveles y como los selecciono todos a la vez. ¿Vale? Control o la letra o el botón command si están en Mac. ¿Sí? Y ya. Con clic, obviamente. Haciendo clic, arrastran y ya. Solamente el botón de control y listo. Esta es una solución y esta es la que yo uso más. ¿Sí? Esta es la que yo utilizo más. Para que una vez. Sí, como en eso lo promaca. Entonces, aquí tienen una solución mega clara con niveles sumamente precisos que ustedes pueden utilizar. Obviamente la labor es que ustedes sepan trazar sus niveles. Si aún no saben trazar niveles obviamente esta no va a ser tan efectiva. ¿Vale? Esta no va a ser tan efectiva. Esta es una solución muy buena. ¿Hay alguna duda? ¿No? Aquí me dicen Johan ¿Y buscar niveles del pasado por encima o por debajo del precio serviría? Sí, sí, sí. O sea, lo que pasa es que en este momento lo que estamos haciendo es cuando atrás cuando en el pasado no hay niveles. ¿Sí? Digamos en este momento si nosotros nos vamos a mensual Bueno, mentiras. En este caso la UDUSD sí tiene niveles atrás. Pero digamos por ejemplo el libra dólar. El libra dólar, vean. En esta etapa, en esta época, digamos, del 2016, por ejemplo, aquí no había niveles. ¿Sí? Aquí no había niveles. Entonces ahí que tocaba buscar cómo se los inventa uno. O con el IBEX 30 cuando estaba bien arriba. O por ejemplo, si ustedes utilizan otro broker, como puede ser, yo qué sé, FXCM. Fíjense que aquí, donde está FXCM, en este momento no hay niveles. O UDUSD en FXCM, creo que tampoco tiene. Ah, no, sí, sí tiene. Tiene niveles. Entonces esto es para cuando ustedes no tienen niveles atrás. ¿Vale? Esto es para cuando ustedes no tienen niveles atrás. No sé qué otro par, por ejemplo, nos haya hecho esto. Cat CHF. Cat CHF, por ejemplo. Cuando el mercado estuvo por acá. Esto es mensual. Entonces cuando el mercado estuvo por acá, toda esta zona de aproximadamente 200 pips, no había forma de poder mirar en el pasado y decir que íbamos a trazar niveles acá. Porque no hay nada para trazar. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? En cualquier temporalidad fuerte que nosotros queramos mirar, simplemente trazamos nuestros niveles normalitos. Bien trazaditos, lógicamente. Lo que podemos hacer es extenderlos, copiarlos y mantener la simetría de los movimientos que va a mantener el mercado. Pero no hay nada para trazar. No hay nada para trazar. Johan, ¿y hay un rango para saber cuántos niveles copiar y pegarlos buscando nuevos niveles? No, no hay un rango, digamos que no es como un determinado Tú trazas, y por eso digamos, digo que hay que saber trazar muy bien los niveles Porque el saberlos trazar quiere decir que no estamos llenando el gráfico de líneas O sea, no estamos haciendo esto Estoy exagerando, pero no estamos haciendo esto Entonces no vamos a copiar un curgo de líneas Sino que solamente vamos a copiar las líneas que realmente funcionan Entonces va a ser el rango operativo, digamos Si necesito esto, pues copio esa distancia Si necesito más, copio más ¿Niveles dentro de los niveles? No, no, no Porque son estos niveles O sea, nuevamente vamos a hacer el ejemplo Venimos acá El mercado viene acá Y ahí tenemos niveles y todo bien, ¿cierto? Pero ¿Qué pasa? Que en el momento en el que nosotros veamos Decimos, bueno, bien, el mercado está cayendo ¿Cierto? Está haciendo esto así de bonito Pero pum, viene acá Y decimos, bueno, seguimos teniendo niveles acá Acá, acá Y acá Entonces todavía podemos operar ¿Cierto? Todavía podemos tener niveles en los que trazar ¿Pero qué pasa? Cuando vemos que el mercado pasa de allá Y no hay niveles ¿Cómo le hacemos? ¿Sí? ¿Cómo le hacemos para decir Si vamos a trazar esos niveles? Entonces, con los niveles anteriores Que nosotros tuviéramos trazados Lo arrastramos Y el mercado nos va a dar los niveles para operarlo ¿Sí? Si miramos esto en una hora Van a estar un poquito distantes Pero miren la precisión que hay con los niveles Pero la precisión es porque ustedes lo saben trazar Miren acá Entrada Otra entrada Y aquí ya si ustedes quieren trazar otro Manualmente Entonces, ahorita que el mercado está llegando a esos puntos súper extremos Podemos hacer eso Ahí me están repitiendo la pregunta ¿Se copian todos o hasta dónde? Entonces, se copian los del rango que necesitemos Si necesitamos, por ejemplo O sea, si quieren copiarlos todos está bien Igual la simetría se va a mantener Pero si se necesitan, por ejemplo, 200 pips Copian el rango de 200 pips ¿Vale? No se preocupen por repetir preguntas Porque puede que no la hayan entendido ¿En qué temporalidad recomiendas marcar esos niveles? En cualquiera En la que tú operes La que necesites ¿Qué tal operar la otra semana? ¿No? Bien La otra semana no les recomiendo operar mucho índices Especialmente índices de Nueva York Porque la bolsa de Nueva York va a cerrar Van a dejar solamente operaciones Electrónicas Sí, la otra semana dejan operaciones solamente electrónicas Porque no van a ir las personas a operar Y si llega a haber un cierre O si llega a haber cualquier cosa Puede ocurrir en cualquier momento Un movimiento muy brusco por las máquinas Aunque obviamente eso está Más que testeado Pero de hecho Nasdaq funciona solo con máquinas ¿Qué tal? ¿Alguna duda? Hasta esta parte chicos Esta es una manera Esta es una manera ¿Todo claro? Claration Clarín, corneta Sencillo ¿no? Supremamente sencillo Lo difícil es trazar bien los niveles Mucha gente lleva meses o años Y Vamos ahora con otra forma Vamos ahora con otra forma Antes de pasar a fractalidad y más simetría Ustedes pueden utilizar los famosísimos niveles psicológicos Esa es una solución rápida Que no me gusta tanto Pero pues hay gente a la que le funciona muy bien Los niveles psicológicos Recuerden que son Todos los que terminan en ceros Cincos Ocho Y dos Hay gente que los llama figuras y medias figuras O en inglés Big figure Mid figure ¿Sí? Entonces Aquí por ejemplo 0.70 0.75 0.74 0.73 Este porque es Porque funciona Porque ahí la gente pone muchas operaciones Pero porque al mismo tiempo no me gusta Porque está basado en números fijos Si no es la información que da del mercado 0.72 0.71 0.69 0.68 0.67 Y así ustedes pueden ir hasta el infinito y más allá 0.66 Y nomás ya con estos Aquí fíjense la calidad de niveles que tienen ¿Sí? Ahora Vámonos con los que terminan en 500 0.74 500 0.73 500 Entonces aquí todo está manteniendo una proporción 0.72 500 ¿4 horas para 4 horas y un mes para un mes? No No necesariamente Tienen O sea Son los El rango de pips que necesitan ¿No sirve para Forex Y otros Sí Sirve para cualquier mercado Configuras y medidas Es más fácil que haré una manipulación de mercado No No necesariamente Porque la manipulación Se da No por el número del nivel O sea No por el precio que esté acá Sino por la obviedad de la entrada 0.71 500 0.70 500 0.69 500 Y así Vamos Todo el día 0.67 500 Vuelto 0.68 500 ¿No? Vamos en ¿Qué pasa? Que aquí no estamos haciendo un filtro Después de haber hecho todo esto Sí o sí tenemos que filtrar 0.66 500 Y todavía nos quedan los de 200 800 800 Y ya Entonces aquí tenemos niveles Y estos niveles también son fuertes Y pueden prolongarlos hasta donde necesiten Esto les va a ahorrar el tener que trazar bien los niveles Pero igual Tienen que aprender a filtrarlos Y tienen que aprender a filtrarlos No todos los niveles van a sí o sí funcionar igual de bien Aquí por ejemplo Yo corregiría este nivel Y lo pondría un poquito más abajo Este también lo movería un tris más abajo Este de aquí ya está bien Este lo movería un tris más para arriba ¿Sí? Y ya es cuestión de que ustedes empiecen a A ver qué es lo que el mercado les da Esta es una ¿Vale? Entonces Para recapitular Todos los números que terminen en 0 5 8 Y 2 Bueno todos los niveles perdón O sea 0, 0, 0 500 800 Y 200 Se podría con fragmentación y arrastrar Eso se podría Ajá Exactamente Se podría con fragmentación y arrastrar Eso también es otro Básicamente lo de arrastrar funciona con cualquiera de los tipos de niveles que ustedes quieran Si ustedes quieren acá pueden tomar Y trazárselo arriba unos cuantos Y venir y arrastrar Pues obviamente la proporción en este caso que son figuras y medio figuras van a quedar igual 0.66 0.66 0.66 0.5 0.65 Porque todos están a las mismas distancias Eso Ahora Y vamos con la siguiente Y realmente ya Acabaríamos No es tan Tan largo Es Entendiéndolo a través de la relación que tiene el mercado de forma fractal con cualquier otro activo Porque es algo operado por seres humanos La fractalidad Es algo que tiene que ver con el hecho de que nosotros como seres humanos operemos el mercado El mercado se mueve como se mueve Porque nosotros somos quienes intervenimos en él La manipulación no es creada por las instituciones para las instituciones Sino es la reacción de las instituciones frente a las masas Dependiendo de lo que las masas hagan las instituciones reaccionan Entonces exactamente por ahí va la cosa también Entonces de fractalidad tenemos dos cosas La correlación con respecto a los otros mercados Si Sin importar que tan Tantos pips muevan O que tan poquitos muevan O lo que sea Si Entonces correlación con otros mercados Y lo otro Va a ser Fibonacci Confluencias y comunalidad de Fibonacci ¿Cómo es esto? Díganme por favor Un activo Raro Que se les ocurra GPU es eso No es raro El paladio Miremos el El algodón Mejor Si es este Vamos con el futuro de 2020 No pero este me deja ver solo en temporalidad diaria ¿Será que este si me deja ver en cuatro horas? No este no me deja ver menos Este si No hay una tan rara mía Vamos a trazarle los niveles Aquí 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 Por acá ¿Cierto? Ahora Podemos Usar esos niveles La libra contra el dólar Guau ¿Por qué se copió así? Que raro Más bien vamos a ver una cosa Damos el libra contra el dólar Ponemos el El algodón Sacamos los niveles del algodón Bueno Este caso no se pudo No se No me mostró los niveles Vámonos para el paladio Entonces ¿Cómo es el El símbolo del paladio Dijo Diego No creo que se apete Platín Ese es el platín Bueno Vámonos con los platín Con mi chairman No mentiras Aquí 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 Este gráfico está muy normalito No está tan raro Está muy normalito Ustedes dirán Y este hermano ¿Por qué están analizando Esas vainas? Eso Entonces comparemoslo Con El dólar contra el peso colombiano O sea Algo que nada que ver Funcionan O no funcionan los niveles Y el peso colombiano Nunca Perdón Nunca había subido De Chun 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 De Este rango de acá Este gráfico que coloqué Este nuevo Es el gráfico del peso colombiano Contra el dólar Y nunca había llegado Hasta estos niveles Y fíjense la manera En la que los respeto Con demasiada precisión Precisión quirúrgica Esos mismos niveles Para el No sé Para el maíz Los mismos niveles Funcionan Sí Y vemos cómo se ven velas Es que en velas Y se ve más raro Porque tiene muchos gaps Al ser un commodity Así Que no es tan cotizado Tiene muchos gaps Por eso Por eso es mejor verlo en líneas Sí Y aquí pueden meter Lo que quieran Lo que quieran Chicos Lo que quieran El oro Las libras Miremos el oro La gente No Es que operar el oro Es mega difícil Precisión Quirúrgica Sí ¿Por qué? Porque el mercado Es fractal Porque lo que opera El mercado Lo que hace que el mercado Se mueva Como se mueva Son las masas No las instituciones Solamente O sea Las instituciones También hacen parte De las masas Hacen parte De un conjunto De personas Que son las que mueven El mercado Entonces La fractalidad Hace que Lo que funciona Para un activo Que mueva mucho Funciona para un activo Que pueda ser más pequeño ¿Sí? ¿Por qué funciona? Porque están estos movimientos acá Están estos Estos puntitos acá Acuérdense que esto salió De los niveles Que trazamos Para el paladio ¿Sí? ¿Sí? Entonces Se vuelve la cabeza ¿Por qué funciona En niveles De diferentes activos Que no tienen nada que ver? Porque lo que tiene que ver No son los activos Ni los niveles Sino los seres humanos Ajá Y después ¿Compraba? ¿Compraba? No, no, no No compraba O sea Comparé Los niveles Que funcionan Para un activo Funcionan para otros ¿Sí? Por eso es que El análisis técnico Funciona En cualquier mercado Es más Si quieren Esto es el paladio Metamos el bitcoin ¿Así o más precisos? Ya nos Y las mismas Zonas fuertes Que marcamos Funcionan En todo ¿Entonces por qué? Porque los seres humanos Son los que mueven Los mercados Por eso es que Esta vaina es así Entonces Entonces Los seres humanos Estamos analizando Los comportamientos De los seres humanos No activos Ahora La razón De que se muevan Los activos Como se mueven Dentro de cada fase Del día Si tiene que ver Con noticias Y eso ¿No? Pero lo que estamos Analizando Son comportamientos De las masas Y las masas Se comportan Igual aquí En Pekín Igual en el dólar Que en el bitcoin Igual en el paladio Que en el alcohol Se puede tener En cuenta Como correlación Si Somos tan predecibles Literal Entonces si Esto tiene que ver Con Fibonacci Porque ¿Qué pasa? Que el mercado Yo en la clase En una clase A mis alumnos Les explico Que Fibonacci Funciona en los mercados Por la simple Y sencilla razón De que Esa es la descripción De los patrones De la naturaleza Y nosotros Somos parte De la naturaleza Y el mercado Por lo más artificial Y moderno Que pueda llegar a ser Es parte De un ser Que es natural Que es el ser humano Y ahí está Entonces Para terminar Ustedes pueden tomar Niveles de Fibonacci Marcar Inicios Y finales De lo que quieran Vamos por ejemplo Para otro activo Vámonos para Lo que sé El Eurosar Que por ahí Lo vi mencionar Activo raro Igual Entonces Si hay niveles Que no están Si hay puntos De niveles Que no están Ustedes pueden utilizar La herramienta De extensión Y la herramienta De De que De Se me olvidaba Extensión Y retroceso Entonces Utilizan los niveles Que están más allá Ustedes van a utilizar Aquí como un aliado Con fluencias De Fibonacci Entonces por ejemplo Se van a cualquier temporalidad Supongamos que El Eurosar No tenía niveles Acá en el pasado Si supongamos Que el Eurosar No tenía niveles Ahí en el pasado Entonces lo que podemos hacer Es Como ejemplo Borrar el mercado Hasta acá Estamos suponiendo Que esto de aquí atrás No existe ¿Vale? Entonces Tienen estos niveles Y ustedes pueden Ah no Pues que pendejada Aquí si había niveles Ah no Pero esperense Yo que estoy diciendo Ahora si Eurosar Ahora si Eurosar Entonces se dé cuenta Que los niveles De aquí arriba No existían ¿Vale? No existían O sea Pueden hacerlo Con un activo Que en sí No tenga niveles Pero es exactamente igual Ya se dieron cuenta De que lo que estamos analizando Son comportamientos humanos Sí Entonces El mercado Hasta allá arriba No ha llegado Entonces ¿Qué podemos hacer? Trazamos Fibonacci Medimos un impulso ¿Cierto? Y podemos trazar Los niveles Que están allá arriba Pero eso no son Confirmaciones suficientes Al menos no para mí Entonces ¿Qué podemos hacer? Miramos otro impulso Y medimos otro Y medimos otro Y medimos otro Obviamente el gráfico No va a quedar así Arrayado Si el gráfico No va a quedar así Arrayado Yo soy partidario De que Keep your Keep your ¿Qué podemos hacer? Keep clean your charts To Se me olvidó ¿Cómo es que es en inglés? Es como Mantén tus gráficos limpios Para mantener tu mente limpia Keep clean your charts To keep paying your mind Esa es Y medimos impulsos Y medimos impulsos Y medimos impulsos Y vamos a quedarnos Solamente con las zonas Donde veamos que haya Acumulación de información Donde las líneas Estén más juntas Como por ejemplo acá Aquí las líneas Están juntas Aquí hay otras Dos líneas juntas ¿Cierto? Aquí también Y aquí están Estas dos Y yo creo que por ahí ¿Cierto? Y ahora podemos Proceder a borrar Voy a morir el compu Y Niveles Niveles Culta precisos Ah bueno Me faltó buscar niveles Más arriba ¿Sí? Pero fíjense Niveles de precisión Milimétrica De francotirador De sniper Si en cualquiera De los casos Les va a dar resultados Ya es de gustos De facilidad Hay gente que dice Es que yo veo mejor El mercado Con tales niveles Pero con esto Espero que les haya Quedado claro Que si la gente Dice eso Es porque Es psicológico 100% Y ahora me encuentro El cargador Del computador Esto es muchachos Así es como Ustedes trazan ¿Sí? Entonces No es Ay no creo Todavía en esta carga Pensé que estaba Conectado un momento No te mueras amigo Ya Ahora sí A ver Keep clean your chart No, no, nada Es que se me fue La salida Por favor El link de la clase Sí, claro Para lo que nos No, no, no Nada de enfermos ¿Alguna duda muchachos? O todo claro Y ya Bueno eso tienen ahí Para trazar gráficos Por todos lados Obviamente Centrense en sus pares Centrense en sus pares Favoritos Hagan esto Hagan esto con sus pares Favoritos Sí Y sale Entonces hay que Hay una frase Que me gusta mucho Para cerrar la clase Y es que Esto surgió Obviamente con la necesidad De ver que no hay niveles ¿No? Pero ¿Pero qué? Pero Es tener responsabilidad Frente a eso Deepak Chopra dice La responsabilidad Es tener respuestas creativas Ante una solución Ante una situación Perdón No es echarle la culpa A nadie Ni siquiera a uno mismo Entonces No es decirse Ah es que no sé Y no sé No Simplemente bueno ¿Qué hago? Entonces Uno se empieza ahí A quecharrear Para ese último ejemplo Que hice Sí Para los otros anteriores No utilizamos FIBA Sí O también pueden utilizar Si quieren la extensión El camino Un abrazo Hay que vernos Compré chaleco de pesas Para Para subir ya el nivel En las barras Viejo Camu Por cierto Gente Si alguien Alguien que Alguien Quiere Aparte Ya están obviamente En el canal de Kaizen Hay un canal Que es ProactiveFX Es un canal De un amigo Que les recomiendo Está pasando Bien contenido Para que se volan ahí Camu y Rincón Que antes íbamos a ser Profes juntos De Kaizen Ahorita se los paso Ahorita Ahorita se los paso Si quieres Colócalo ahí Camu Para que la gente Se une Ahí tienes más Más 60 más Sí Varias de las claves Del curso En una sola Pero obviamente Bueno Sin mucha profundidad En todas las El Camu es crack El Camu es crack Creo que ya lo paso Manda el link ahí Vio Camu Por el chat De De Zoom Y la gente se une Y si tú quieres Compartes el video En tu canal Y hacemos ahí Un cross De publicidad Entre ambos Bueno ¿Alguna duda chicos? ¿Alguna duda? Preguntas Curiosidades Quejas Reclamos Sugerencias Ah los niveles De FIBO Ah los de siempre Tú ya tomaste Esa calle Aquí están Venga Y los trazo Mis niveles De FIBO Son los que salen De la fórmula La precisión Mejoraría la precisión Si se trazan Las líneas De tendencia Eh no entiendo El link De la grabación Por el grupo De comunidad Y si ustedes Botan dejar La clase privada Para solo Alumnos Pues por ahí Y si no Pues también Se mandaría Por telegram Eh bueno Respecto a La precisión Sería más La precisión De tus entradas Que la precisión De los niveles Porque ya vimos Que los niveles Por sí mismos Son precisos Los niveles Por sí mismos Son precisos Pero el trazar Líneas de tendencia Te va a ayudar A ti en tener Alguna confirmación Si te va a ayudar A tener alguna confirmación O sea te va a aumentar La eficacia Se podría decir ¿Publica la clase? Depende de los alumnos Vijo Andrés Si depende De los alumnos Los niveles En velas Si yo siempre Los marco En velas En algún momento Los trazaba En líneas Pensando que Me iba a evitar La manipulación Pero no ¿Qué piensas Del oro? Que es buen Activo Para operarse Bueno muchachos Si no hay dudas Si todo está Clarito Entonces Te van Por eso Vijo Bro Vijo Potro Hablando Por el grupo De comunidad Para los alumnos Y si Si se desbotan Para que quede pública La mando también Al Telegram ¿Vale? No Ustedes Por conectarse Chicos Entonces ya saben Háganse Al canal Del viejo Cami Y también Compartan El de Kaizen Compartan El canal De Kaizen Por todos Lados Chicos Si aquí GB Me pregunta Que si lo subo A Youtube Depende De los alumnos Si los alumnos Votan Para que sea Pública Si ¿Vale? Un abrazo Muchachos Que tengan Buena noche ¿Los alumnos Donde votan? En el grupo De comunidad Ahorita yo les pregunto Compartan Ese canal De Telegram Chicos Un abrazo Chuali